¿Será posible terminar la aventura de Fight Nights at Freddy's 1 sin usar las luces? ¿O no, hermano? FNAF, un juego en donde tenemos que evitar que animatrónicos nos maten hasta las 6 am. Avanzan poco a poco desde este cuarto hasta... La oficina, donde estamos nosotros. ¿Y cómo evitamos esto? Pues cerrando las puertas, pero solo en el momento preciso o gastaremos mucha energía a lo tonto y cagaremos pa' dentro. Aquí la verdadera pregunta es ¿por qué carajos no tienen una puerta normal y la mantienen cerrada? En fin, para activar bien las puertas debemos saber cuándo un animatrónico está cerca a nosotros o perderemos mucha batería constantemente. Y sí, usamos principalmente las luces para ello, lo prohibido en este reto. Tocará usar otras alternativas. Por cierto, mis partidas estarán completas sin cortes en la descripción para que vean que no hice trampa. Así que sin más floro, empezamos. Bien, listos para una turbia aventura más. Comenzamos con una rápida explicación. Para ganar el juego, debemos sobrevivir 5 noches completas. Está en el título, hasta las 6 am como ya saben. Con el pasar del tiempo, los enemigos se moverán de cuarto y no hay que dejar que entren acá. Sin contar al Golden, tenemos 4 animatrónicos que nos pueden matar. Bonnie, Chica, Foxy y Freddy. Cada uno tendrá su propio nivel de dificultad en cada noche, que puede incrementar con el pasar de las horas. Los niveles van de 0 a 20 e indican la probabilidad de que el bicho se mueva. Si su nivel es 2, pues apenas se moverá. Un 10% de probabilidad. Por otro lado, si su nivel es 20, ¡cagaste! Porque la mierda no se parará de mover y no tardará nada en ya estar queriéndotela morder. Terrible lo que se viene. Iniciamos con la historia. Ahora, en la noche 1, no importa el Alfredo porque estará inactivo hasta la noche 3. Y Foxy casi ni se mueve. Los principales problemas del reto en general serán Bonnie y Chica. Debido a que son los animatrónicos que se paran fuera de la oficina. Justamente con las luces nos percatamos de eso. Sin ellas, tendremos que ser adivinos para saber cuándo cerrar las puertas. ¿O no? Es momento de presentar la mecánica protagonista del reto de hoy. La cámara. El evento que es, siendo sinceros, normalmente solo usamos para ver a Foxy. Ahora tendremos que explotarlo para verificar a los otros enemigos. Tres de la mañana y todos los bichos siguen en la misma cámara. No se mueve nadie. Por fin, se movió uno. Bonnie. Y no sé cómo, pero ya está en el armario de suministros. Ya que estamos viendo esto, acá será clave aprenderse el mapa. Cuando Bonnie o Chica estén cerca de nosotros, es cuando debemos ponernos alerta con las puertas. Cagamos. No puedo cerrar la puerta. El conejo ya está aquí. Por eso el ruido de falla. Si Bonnie o Chica ya están en la oficina, será imposible cerrar las puertas y solo nos queda subir la cámara para morir. F. Esperen, esperen. ¿Y si nunca subo la cámara? ¡Victoria! ¡Todo perfectamente planeado! Bueno, la verdad, en la noche pasada jugué fatal. No creo tener la misma suerte otra vez. Si nunca subimos la cámara, es cierto que ni Bonnie ni Chica nos matarán. Sin embargo, Foxy sí que puede. Él siempre se encuentra en Cala Pirata. Saldrá de ese lugar poco a poco, hasta que una de esas escapa y se va corriendo a la oficina para matarnos. Sin poder usar la puerta, sería mortal. Por suerte, lo detenemos poco a poco si usamos la cámara. No es necesario verlo. Y como no tenemos luces, siempre usaremos la cámara, por lo que básicamente creo que casi nunca nos atacará. De todas formas, sí o sí debemos parar a Chica y a Bonnie. Si no, no podemos usar las cámaras, recuerden. La última vez, el conejo azul entró fácilmente no sé cómo. Toca investigar bien su comportamiento. En la wiki, ajajaja. No voy a ponerme a perder como estúpido todo el tiempo. Aunque lo mostré antes en la introducción, todavía no la había usado para cuando estaba jugando esto. 10 segundos más tarde. Bueno, hay algunas sorpresas para mí. Ya deberíamos saber que los animatrónicos cambian de una cámara a otra cuando escuchamos unos pasos. Yo pensaba que avanzaban poco a poco, pero no es tanto así. En esta noche en particular, Bonnie es el principal agresivo. Y es el más rastrero. Él inicia en el escenario y se puede mover al comedor o al bastidor. ¿Qué? El conejo tiene dos rutas para avanzar. Para más placer. Para joder. Acá les dejo una tablita fácil, pero lo importante son los últimos tres cuartos. Cuando está en el pasillo oeste, que apenas se ve por cierto, Bonnie puede moverse al rincón del pasillo oeste o al armario de suministros. Y ojo, desde ambos lugares puede entrar a la oficina. Ah, con razón entró así en la primera noche. Si llegamos a escuchar pasos profundos o similares en ese par de habitaciones, significa... Aunque claro, también puede moverse a otro cuarto cercano para baitear, lo cual haría que gastemos energía a lo mongol. Hay que ser bien rápidos para evitar gastar tanta energía. Si de verdad estuvo en la oficina y lo bloqueamos, sí o sí regresará a los cuartos iniciales. Gran alivio. Retornando al reto, con lo aprendido, mejoró drásticamente en el bloqueo de los animatrónicos. Vean nada más. Bonnie está en el mismo cuarto peligroso de la noche 1 y se escuchan pasos profundos. Por lo que ¡Pum! ¡Cerramos la puerta! Luego chequeo la cámara y no está en los otros cuartos cercanos. O sea, está en las afueras de la oficina ahora mismo. Ya luego verifico que tenía razón. Cuando después de unos pasos por la cámara lo veo en el comedor. ¡Ajá! Bonnie ha sido bloqueado. Y esta dinámica pasó un montón de veces. Estuve paniqueando bastante de todas formas. Realmente el juego te pone 10 veces más tenso así. Igual se me fue la luz. Todo mal. Sin embargo... ¡Otra victoria más! Si no se sufre, no vale. Ahora pondré el mouse para que vean mejor las cosas que seleccione. ¡Qué lento! ¡Foxy de mierda! Primera vez que me ataca. El zorro se detiene por las cámaras, pero no es seguro que nunca ataque. De todas formas, el problema real no es él. Fue un caso muy exótico. La protagonista acá es chica. Con diferencia a la más agresiva de esta noche. Su comportamiento respecto a Bonnie es más simple. Principalmente ella solo puede avanzar o retroceder. Empieza en el escenario. Luego se mueve al comedor. Para seguir con los baños. Después a la cocina. Donde no se ve un carajo, pero escuchamos este sonido si está ahí. Después pasa al pasillo este. Y finalmente al rincón del pasillo este. Justo antes de que nos pueda atacar. Si ella desaparece de aquí luego de escuchar los pasos, puede haber retrocedido al pasillo este. O también ya puede estar en las afueras de la oficina. Momento donde debemos bloquear la puerta. ¿O si no? ¿Escucharon esos lamentos cuando nos iba a matar? Buah, ¿cómo saca de onda eso? Si a chica cuando va a atacar la detenemos, ella se puede ir hasta el comedor otra vez. Bien. O también solo regresar al pasillo este. Lo que sería una mierda. Estaría muy cerca otra vez. Para aún más desgracia, no hay diferencia de los sonidos de pasos entre chica y Bonnie. Por lo que si ambos están preparados para atacarnos y se llegan a escuchar esos benditos pasos. Yo la verdad no la pienso. Cierro ambas puertas y luego verifico. Al revés, no daría tiempo creo. A pesar de tener, en teoría, los comportamientos claros, yo aún me bloqueo varias veces. Como están viendo, evité en muchas ocasiones a los animatrónicos, aunque gastando más de lo que debería. Ya terminando la noche, escuché los pasos profundos y no veía a chica. ¡Por ningún lado! Pasaban los minutos y no aparecía. O sea, estaba en la puerta. ¡Y un ratazo! Parece que este animatrónico en especial se queda más tiempo que Bonnie. ¡Mi energía! Otra vez acabamos esto sin batería. ¡Pero ganado! ¡Eso es lo importante! Por cierto, Freddy ya estaba activo, pero era Floro. Solo se reía, pero nunca me llegó a atacar. Nivel muy bajo, creo yo. Acá matan a nuestro compa. No, pi, pi, pi. Ahora, Bonnie y chicas son más agresivos. Bastante. Antes atacaban tres veces a lo mucho. Y en estos momentos es otra cosa. Desde el inicio ya están para comerte. Y no paran de intentarlo al mismo tiempo. Están tan rabiosos que hasta tienen una especie de nueva mecánica. Cuando están en los cuartos próximos a la oficina, se escucha esto. Con animación y todo. Te mete terror, pero en verdad es mejor, ya que es un gran aviso de que están cerca de ti, y no dentro. Incluso se escucha sin las cámaras, pero no tan fuerte. Vean mi tensión, es cerrar prácticamente todo y buscarlos como loco en las cámaras todo el tiempo como un enfermo. Ah, pero cuando lo ven al comedor... Buah, qué relajación. Por tres segundos, porque de ahí vuelven. ¡A la primera! Y siempre sin energía, pero ganar es ganar. Oigan y... ¿Y Freddy? La última noche de la historia. Y por fin, resaltará el animatrónico icónico. El Alfredo. Él ya estaba activo desde la noche 3, pero pasa que no hizo prácticamente nada. Ni se notó. Sin embargo, ahora... Ya se empiló. Y está furioso. Comienza en el escenario y es el último en moverse. Su ruta es igual al de chica, aunque éste estará entre las sombras. Le gusta el oscurito. Esto lo hace algo difícil de identificar. Al menos tenemos un patrón extra. Cada vez que se escucha esta risita, es porque se está moviendo. Mientras más fuerte, más cerca. Cuando llega al rincón del pasillo oeste, ya no se ve tan oculto. Mira la cámara fijamente y está listo para atacar. Y para atormentarnos. Pues se quedará aquí un ratazo. Él no va a la puerta, directamente nos puede matar desde ese lugar. Complejo. Su comportamiento, que me enteré algo tarde, es realmente diferente a los demás. Como ya les dije, una vez aquí ya nos puede matar. Pero solo si usamos la cámara y no lo estamos viendo. Con las pruebas parece que es así. Así de raro. En otras palabras, podemos estar en la oficina sin hacer nada, con la puerta abierta y no nos matará. Es ideal para no gastar energía aunque esté al acecho. Pero estar así sin ver las cámaras no se expone a otros bichos, ya saben. Como la zorra, por ejemplo. Así que si queremos verificar otros cuartos, antes de elevar la cámara, hay que cerrar la puerta de la derecha. Así, obviamente, el oso no entrará. Toca hacer esto cada rato mientras esté aquí, cosa que casi siempre pasa, porque aunque se vaya, rápidamente vuelve. Siguiendo todos estos tips, más los anteriores, empecé a demostrar. Pues no fui tan eficiente. Por precaución, cerré varias puertas y no siempre había un bicho ahí. Recuerden que muchas veces es una moneda al aire. Como atacan más, más veces usaré la cámara. Tengo que jugármelo un poco e ignorar ciertos pasos para quedarme con algo de energía al final. Es muy arriesgado, pero es lo que hay. ¿Qué? Acá el Alfredo se pasó por los huevos la regla anterior, ¿o lo entendí mal? Freddy nunca apareció en el cuarto de ataque y me mató. ¿Cómo es posible? Pasa que chica estaba ahí todo el rato, y yo pienso que hubo ese extraño caso de que dos animatrónicos se pusieron en un solo cuarto y solo se puede mostrar uno. La verdad, no lo sé. En teoría no debería ser posible. No me explico cómo fue que morí por él, y que jamás apareciera en el rincón del pasillo este. Son varias jugadas monstruosas que hago, otras realmente basura también, y me da flojera de explicar las situaciones. Acá los tips generales. Si escuchas el ruido de la cocina desde la oficina, chica está ahí, y por lo tanto, estás completamente a salvo de la puerta derecha, al menos por ese momento. Si escuchamos esta caja musical, ahora Freddy está en la cocina. Recuerden que si escuchan este ruidito, es porque Bonnie o chica están a punto de entrar, aunque no están afuera de la oficina, así que aún puedes evitarte usar la cámara. En general, justamente, siempre hay que evitar eso último. Estos datos son importantes para usar al mínimo la cámara. Para Foxy, ¡Sé rápido! Por cierto, qué feo se buggeó mi juego. ¿Qué fue? Ya sé lo que tengo que hacer, pero por las dudas constantes acabo fallando. Solo queda intentar, intentar hasta que salga. ¡Dios! ¡Ya está, gente! Creo que me quedé a un segundo de morir. ¡Se ha superado! ¡Denme ese delicioso cheque! 120 dólares. Vaya mierda para esta insanidad que acabo de hacer. Hermosa estrella, gente. Reto superado. Sí es posible terminar Five Nights at Freddy's 1 sin usar las luces. Pero T.V.U. ¿Y la noche 6? ¿Qué? ¿Quieren también la noche 6? Creo que no lo están entendiendo, gente. ¿Acaso el juego se llama Six Nights at Freddy's? ¿Six Nights? ¿No, verdad? Es Five Nights. Bueno, ya está. Caso cerrado. A ver, es posible. Requerirá ser un brutal e insano y mucho tiempo. Luego de mil intentos si no quieres estar otro mes sin subir videos. Por el momento hasta aquí dejamos el reto, ¿ok? Algún día haremos el 100%. Entonces, ¿también harás la definitiva noche 7? No, 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 no. Mejor nunca lo hago. Nunca. Bueno, y eso ha sido todo el video. Muchísimas gracias por los 300k de subs, muchachos. Cada vez somos más. Gran apoyo. Todo ese cariño me motiva a seguir haciendo videos. Cosa que no he estado haciendo últimamente. Perdón. Ya pasó. Un buen like si le gustó el reto. Adiós y hasta la próxima.